hola hola chicas chicos bienvenidos gracias por estar aquí gracias por estarme acompañando nuevamente en esta ocasión como pueden ver este vídeo se va a tratar de este mantenimiento esta señora tiene tres meses de crecimiento como pueden ver la imagen que acaba de aparecer estas uñas así se las dejé yo bien bien cortitas y todo eso es lo que le ha crecido a la señora entonces vamos a empezar vamos a empezar con sanitizar todo el área de trabajo las manitas de la clienta nuestras manitas también para evitar contaminación cruzada y pues las herramientas de trabajo también vamos enseguida a estar levantando lo que es el área de cutícula vamos a estar quitando pues ese perigio que va quedando ahí ese de esos pellejitos que debemos de retirar muy muy bien bien importante al momento de hacer pues nuestras uñas acrílicas de hacer mantenimiento o sea el trabajo en escultura el trabajo de tip las uñas postizas naturales todo lo que sea en trabajo de uñas debemos de limpiar bien esa área si no quieren que haya pues desprendimiento y pues tener una buena limpieza en esa área vamos a estar quitando en esta ocasión yo estoy utilizando esta punta que esta punta del drill es una punta muy muy agresiva es de un grano muy grueso es de navaja cabe mencionar que es una punta que tiene su navaja muy muy filosa y aunque sea de cerámica este tipo de punta que no esté y no es una punta de seguridad estas puntas suelen a veces cortar si no lo sabemos manejar bien lo que es el drill o nuestra máquina pulidora así es que si es un poco peligrosa estar utilizando este tipo de puntas que no son de seguridad pero pues aquí vamos a quitar a quitar todo para las chicas que son principiantes también pueden hacerlo con una lima con una lima de grano medio el gel semi permanente chicas es muy blando es muy fácil de retirar ya sea con lima o sea con este tipo de puntas lo podemos hacer fácilmente yo pues me hallo mejor con mi punta y pues yo estoy utilizando lo que la punta pero para las chicas que inician pues también lo pueden hacer con una lima no vamos a estar retirando todo cabe mencionar que a esta señora si ya miraron el vídeo de este trabajo cuando yo lo realicé puse un poquito de acrílico acrílico cristalino y pues hice como esmaltado en la uña natural para que pues el gel semi permanente no se le levante y tener más seguro yo pues mi trabajo ya que pues cuando yo lo hice no le aplique lo que fue la base porque cuando yo pongo acrílico solamente hago un poco porosa la uña y pues enseguida me gusta aplicar lo que es el gel semi permanente para que con la misma porosidad que tiene la uña penetre bien lo que es el color y pues no haya levantamiento ni desprendimiento ustedes pueden ver aquí en todas sus uñas que no traía pues realmente levantamiento en ninguna de las uñas así es que se lo recomiendo si llega una chica a su salón y trae vías naturales quiere puro esmaltado les aconsejo le pongan una capita de acrílico cristalino muy muy delgada como si estuvieran poniendo un esmalte y solamente hacer como un poquito porosa con la lima esponji o con una lima que sea una 150 y esto les va a garantizar el trabajo igual si quieren también poner lo que es la base lo pueden hacer si no quieren poner la base no es necesario ya que va a tener un poco de porosidad la uña aquí como pueden ver yo ya terminé de quitar lo que es el gel semi permanente y sigo con esta lima que esta lima es una lima 150 aquí ya voy a utilizar esta lima de 150 chicas porque ya llegamos a lo que es su uña natural ya retiramos lo que fue el acrílico que yo le había aplicado entonces es recomendable que pues la uña se lime con este tipo de limas que sea un grano muy suave y pues aquí ya están listas para hacer la aplicación del nuevo gel que ella quiso que le aplicara el nuevo color y pues vamos a limpiarlas muy muy bien que no haya ninguna partícula de polvo y voy a estar utilizando en esta ocasión este primer que este primer es de legacy naves y pues vamos a ponerlo en las cinco uñitas chicas y cuando ya aplique yo el primer ella va a meter su mano a lámpara por 10 segundos siempre cuando yo hago una aplicación ya sea de gel sea de acrílico sea en escultura sea de poli gel yo las meto siempre a lámpara cuando yo aplico el primer para que tenga una mejor adherencia este es una base es la base de madame glam es muy muy buena también se la recomiendo muchísimo vamos a estar aplicando una capa delgada una capa que no esté muy gruesa de hecho esta base es una base muy delgada miren pueden ver aquí que no está colgado en la base es una base con una una no está espeso pues está muy muy delgadito y no necesito aplicar yo dos capas ya que es muy muy bueno y pues aquí ya me había adelantado y aplique la primer capa de este de este tono en todas las uñas ella quiso este tono que es como un color nude pues yo lo conozco como palo de rosa y pues a ella le gustó este tono en la uña del dedo medio y en la uña del dedo anular ella quiso un esmaltado que es como un rosgol que es como tipo glitter pero ese color viene en un envase de tarro y pues voy a estar utilizando este pincel que es plano para hacer la aplicación de este tono y es un tono muy muy bonito y como pueden ver hace muy bien contraste con el otro color que tiene en las otras uñas sinceramente a mí me gustó muchísimo muchísimo el resultado el color se mira muy muy bonito y pues ya la primera capa ella la había metido a lámpara por 30 segundos recuerden que cuando aplicamos gel semi permanente entre capa y capa tenemos que meterlo a lámpara por 30 segundos aquí pues termine de aplicar la segunda capa y pues ella metió su mano a lámpara como les digo por 30 segundos enseguida estoy aplicando este top de finalizado que también es de madame glam y este top si lo voy a meter yo por 60 segundos que algo que yo me he fijado que cuando metemos el top finalizado 60 segundos a lámpara entre más lo dejemos en lámpara retoma como más brillo el gel y pues me ha funcionado muy bien al meter los 60 segundos a lámpara y pues aquí ya estoy esmaltando con el top la última unita que ya saben siempre el dedo pulgar lo lo hago al último y pues igual va a meter su dedito a lámpara por 60 segundos y esto fue lo que salió de chicas el resultado espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo bye